Bueno, estoy en Santa Cruz de Tenerife, hoy es el día de la Asunción de la Virgen y aquí en Canarias se celebra la patrona de Canarias que es la Virgen de Candelaria así que de manos de la Virgen pues me voy a acoger a ella para transmitiros una idea que siempre pues tengo en la cabeza y es que bueno, yo en realidad no practico mucho deporte pero creo que realmente soy una deportista en la vida cristiana San José María decía siempre ser santo no es el que nunca se cae sino el que siempre se levanta por eso pues yo me planteo mi vida cristiana como una lucha constante en crecimiento, en el amor y en la humildad bueno, me gusta pensar siempre en un niño pequeño que se cae muchas veces al día y bueno, que siempre enseguida se levanta y acude corriendo a los brazos de su padre así yo pues me gusta imaginarme y me veo realmente en muchos momentos recomenzando, recomenzando y sin desfallecer, sin cansarme, sin tirar la toalla de la lucha